Fue su última foto como priistas, algunos con 40 años de militancia tricolor. Los senadores Nubia Mayorga, Claudia Ruiz Macié, Eruviela Vilavillegas y Miguel Ángel Osorio Chong, así como 150 militantes, renunciaron al PRI. Hoy, con tristeza, pero un acto de congruencia con la militancia y de responsabilidad con México, anuncio nuestra renuncia al Partido Revolucionario Institucional. La razón, diferencias irreconciliables con el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, quien dijeron, encabeza un grupúsculo. Al PRI lo han convertido en un partido dictatorial. El PRI está secuestrado por su dirigencia nacional. Eruviela Vilavillegas acusó una dirigencia a falta de compromiso. La dirigencia del PRI ha tomado un rumbo que no comparto. Los cálculos y actitudes de la dirigencia, lejos de fortalecer al partido, lo han debilitado. Claudia Ruiz Macié también arremetió contra Alito. Una dirigencia que es excluyente, que es sectaria, que es ineficaz, que confunde la disciplina con la abyección, que confunde la institucionalidad con el silencio, que confunde la pluralidad, la diversidad de opiniones con la traición a la institución. Los cuatro senadores anunciaron la creación del movimiento Congruencia por México. Nos constituiremos como un grupo que buscará fortalecer la democracia, dignificar la política y pensar siempre y únicamente en las y los mexicanos. No se equivoquen, ni nos retiramos de la política, ni nos hacemos a un lado. Hay mucho más que hacer por este país. Agrupación que dijeron será apartidista. En esta ruta hay que caminar sin las limitaciones que imponen los partidos. En ese momento no explicaron qué curules ocuparán en el Senado de la República. Con imágenes de Francisco Hernández y David Mejía, con uno, Gustavo Castillo.